Yo me llamo Rosa María Teanga Ceballos, voy a tener 86 años. Cuando era más cómodo trabajaba en la casa de un doctor García Valdivieso. ¿Qué hacía ahí? O sea, que hacer es domésticos. Se murió la señora, después se murió el doctor y ya me busqué a voltear para vender. Yo le llamo Francisco Huacho, yo tengo como 85 años. ¿De dónde es usted? Cajabamba, Chimborazo. Yo vine por acá a trabajar, yo le vengo acá a las 6 de la mañana y a las 6, me voy a las 7 así de aquí. ¿12 horas? Sí. Me llamo Ligia Tarsila Parra. Yo tengo 78 años. Yo he trabajado desde la edad de que tenía 12 años. He mantenido a mis hijos y con eso me he abastecido yo y ahora es con las plantitas. Yo mismo me voy viendo que ya la fuerza no me avanza. Por eso le he traído a mi hijo para que me ayude. Yo me llamo José de Pantazzi Casa. Tuve un accidente en el trabajo, yo fui pintor. Tuve un accidente, me rompí la pieza. Entonces uso prótesis, el bebé. Y ya no pude conseguir, primeramente por la edad. Y otra como ya ando ya sin la... Solo con la prótesis no quiere darme trabajo. Mi nombre es Emma Cubi. Yo tengo 67 años. Mi nombre es Ángel Calvopiña. 67 años. Yo anteriormente, durante más de 25 años, trabajé para una compañía grande. Llegué a ser supervisor de ventas ya. Toda mi vida he trabajado. Nunca dejé de trabajar porque a veces mi esposo se iba de viaje. Y usted sabe que los niños no esperan a que venga el papá a darles. Entonces yo hacía manualidades, hacía felpas, entregaba felpas, hacía tejidos. Nacer, crecer y envejecer es la ley de la vida. El camino que se nos ha trazado para todos por igual. Cómo llegar a ese final es lo que nos hace distintos. Llego a las 10 o 10 de y media y mi hijo me viene a respirar a las 7. De las noches, 7, 7 y media viene mi hijo. Mi hija me dice, mamita, qué desea, no le digo si puedo. No, qué desea mamita, si es echadita viendo la televisión, le digo no. La espalda duele, le digo, los ojos duelen, la televisión, le digo no. Me han de encontrar muertas y no quieren que trabaje. Me duele la rodilla y me dice, cuando empiezo a trabajar, le digo, está. Le digo, dónde trabaja, qué vende, le digo, caramelo, así. Eso le tiene con vida, dice. De acuerdo a las investigaciones de Naciones Unidas, a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en la región hay más mujeres que hombres en edad avanzada. El envejecimiento de la población constituye un reto para la sociedad. El Ecuador es un país que envejece. De los 17 millones de ecuatorianos que somos, alrededor de 1.300.000 personas son adultos mayores. Esto corresponde al 7.3%. Estamos en una fase de envejecimiento que se llama envejecimiento pleno. Al 2033, Ecuador será un país oficialmente viejo. Si bien la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados, es la capacidad funcional de una persona la que determina sus actividades y su calidad de vida. Hay personas que, si bien es cierto, se jubilan, pero funcionalmente están bien. Entonces ellos pueden seguir haciendo sus actividades, porque de hecho puede presentarse la depresión, que es una enfermedad muy común en la edad adulta mayor, en relación justamente a sentimientos de frustración a veces de que no pueden hacer sus actividades o cambiaron su vida normal a este nuevo estilo de vida, donde ya no tienen que madrugar, no tienen que ir a trabajar, pero que ellos pueden sentir esta impotencia de no hacer, y funcionalmente son personas que están capaces y pueden todavía trabajar. Algunos paguen un dolarito, a mí, paguen vueltas 75 centavos. Bueno, este tiempo normal ya poco caído, señorita, ya no hay como más antes, poquito a poquito siquiera trabaja ahí. Para los pueblos también casi como ya no hacen limpiar zapatitos. Para mantener mi hijo y para el cuartito, eso también no alcanza. Faltando dos onditas, dos onditas, ¿qué tal agua? No dan la agua, cierran. Tenemos que estar peleando con dueños de la casa. De todos los adultos mayores, alrededor del 48% tienen seguridad social contributiva y el resto no tienen seguridad social contributiva. Eso significa que en materia económica, la gran cantidad de adultos mayores están todavía en indefensión. Debemos recordar que a mayor edad es menor la posibilidad de trabajar y de tener empleo pleno para poder sobrevivir y subsistir. Esta es la realidad de cientos de ancianos que trabajan en empleos inadecuados para poder juntar algún dinero que les permita sobrevivir. Hasta la Fundación Abuelitos de la Calle llegan alrededor de 300 adultos mayores en busca de un desayuno y una comida de mediodía, un servicio completamente gratuito. Se les tiende una mano, un trato familiar y se trata de apoyarlos, de hacerlo mejor. Sin embargo, sábado y domingo no estamos. Y si tú sumas, prácticamente están como ocho días más algunos feriados, cuando lo hay diez días, desprotegidos. Entonces ellos tienen que encontrar la forma de poder subsistir, buscando el alimento que es tan necesario, por no decir también el techo. Y en este caso pues sufren mucho, porque para reunir 15 dólares al mes para pagar su vivienda y encima también reunir el pobre dinero para poder comprarse un pan es muy difícil. Son pacientes frágiles porque también están en otros lugares sin protección, son vendedores ambulantes, personas que incluso, las personas que recolectan cartón, los recicladores. Es muy común ver que son adultos mayores. Son personas que tienen dolencias frecuentes, dolores articulares, limitación en su actividad, pero como no pueden, no tienen un sustento o tienen un riesgo social muy alto, ellos tienen que trabajar. A veces cuando va y me aguasta unos seis dólares, siete dólares. Sí, entonces eso me sirve ya para pagarse alguna cosa el arriendo, así. De ahí de lo que yo aquí, lo que más me apoyan son mis hermanas, porque tengo mis hermanas. Hasta me retiraron el bono a mí. ¿Y por qué le retiraron? ¿Qué le dije? No sé, no me han dado ninguna explicación, ya es unos ocho años, así que me quitaron el bono. Me he ido a reclamar, pero me dicen que venga mañana, venga pasado, o que de repente pongo una bandera blanca donde yo vivo, y yo, ay, me tienen a dar vueltas. Por eso, mejor eso ya no les he molestado ya. Hasta cuando Dios nos quiera, me quiera llevarme, pues no, porque, ¿qué voy a hacer? Yo tampoco de gana por ahí, ¿no? Entonces, preferible, vengo aquí, paso entretenido. Según la Subsecretaría Intergeneracional del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, existen políticas de aseguramiento no contributivo para cubrir a los grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad. Para acceder al bono se hace una investigación social y económica de la persona. Estas investigaciones se realizaron desde el año 2014. Y puede pasar que se realizaron no siempre bien. ¿Qué significa eso? Que personas que tienen buenas condiciones reciben un bono cuando no necesitan y personas que necesitan no lo están recibiendo. Para eso se realiza una nueva actualización de los datos. Y lo que se procede es a bloquear el bono. Frente al bloqueo, el adulto mayor debe acercarse a las ventanillas del Mies para que le actualicen y le vuelvan a generar el registro social. Yo quiero trabajar una y otra por necesidad también, madre, porque la verdad yo no voy a pedir a mis hijos. Yo cuando me encuentro así sin ánimo ni nada, pero prácticamente le diré que yo mismo me cojo fuerza y yo mismo digo, no, yo tengo que ir a trabajar, pero me voy. A veces estoy enferma, me duelen los huesos, el cuerpo, porque usted sabe que ya soy vieja. ¿Ya? Y entonces pues yo mismo, yo mismo cojo esa fortaleza y digo, no, yo me voy a trabajar. Para cosechar una vejez plena habrá que sembrar en la juventud. Esta es una realidad posible después de la jubilación. En principio, mi señora se quedaba en su localcito y yo salía, aunque sea, a visitarles a mis hermanos, a ver qué es lo que necesitan mis hijos. Ahora soy, de cierta forma, colaborador de mis hijos, con mis nietas, con mi nieto. Por ejemplo, yo, a mí me gusta cualquier cosa y mi hijo dame, que me diga que no, eso no me gustaría. Entonces voy yo y compro lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Emma y Ángel no han parado de trabajar. Así pueden cubrir las consultas médicas que muchas veces no logran con la seguridad social. Desde hace cuatro meses, por ejemplo, Emma necesita una cirugía en su hombro. Por ahora, seguirá en terapia. Envejecer es algo inevitable y como sociedad no estamos haciendo lo suficiente para proteger a los ancianos de hoy. Es hora de darnos cuenta que al final, todos vamos hacia ese camino y tras una vida de trabajo, merecemos llevar nuestros años dorados con salud, seguridad y en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!